Hola, a continuación os farei unas propostas para hacer un mundo mejor. Son cosas que yo pienso que les voy a explicar. Cada cosa en el mundo tiene dos gustas. Bons y dolentes, como la moneda de Tobascares. Avui tenemos muchas facilidades, como los revolvos, las bombas y las pistolas. Todas estas son buenas porque podemos defender cuando estamos en peligro. Pero también son dolentes porque con las bombas una persona puede descargar todo el mundo. Pienso que si los científicos no hiciesen las armas como estas, no hubiera ninguna guerra en el mundo. Las drogas no son buenas para la salud y también mal baraten muchos dineros. Si el rey de España y los políticos de muchos países controlesen estrictamente la compra y la venda de las drogas, y posen un mundo y posen multas a las personas que prenen drogas. Más gente ya lo haría. Y con estos dineros podríamos ayudar a otros países pobres, porque la pobreza es un gran problema del mundo. Creo que si intenten hacer las cosas como esto, al final sí que tendríamos un mundo mejor y ple de la paz. Y a países que se hacen la guerra, dicen que es por la religión, pero las religiones siempre hablan de paz. No hay ninguna religión que vaya en contra de otras. Son las personas las que se barren para tener más dinero, terras y otras cosas. Pero estas personas en realidad son dolentes. Todas en la vida y pago, tener nuestras ideas sin saber mal a ningún mundo. My future worries. Each person in the world has the right to do things as he wants. Today, as we are in the 20th century, we are free to do things on our arms. Today, we can choose professions as we like. I would really like when I had finished my studies to select a very hard profession, because I like it very much. That I will be local police or military. I don't know if you like it or not. I think that there are many people who are doctors, teachers, engineers, etc. But there are few young people who choose such a profession as a police or a military. I think that if many young people are in those professions, they would improve their country, because young people are more patient and more appetitive of work than adults. But I believe that if we think that way, we could change the condition of our country and could change the ideas of the people who don't like these professions. But your children must be the same people who don't like these professions. The ones who don't take care of this profession. The ones who don't like these professions are always a lord. I am in the country of my cologne and the people who don't like these professions. I think that when they're over the two year-old, I'm a support my daughter's life and that's why everyone has to be Material. I am gonna be involved in the country, My daughter's life has been about their妳imos. My daughter's life and me, que una persona con una situación que no existe cualquier problema y no hay cualquier tipo de interlacidad que él mismo nos dice que él mismo que ella ella tenía eh y luego el perpino con mucho paz en la vida pero hay que entre otros ciudadanos etc y muchas gracias por ver pues los retos dicen que ella nos dice que ella 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 no existe pero ella empieira y a la madre de la madre de la madre como los hombres y los niños que las mujeres tienen que hacer los hombres que las mujeres